Música Ha llegado el momento de preparar una papa a la huancaina para lo cual necesitamos ají amarillo en este caso es ají amarillo peruano pero también puede ser por ejemplo un ají verde maduro o cualquier tipo de ají que tenga la apariencia lo más parecido posible a este ají amarillo por ejemplo un ají verde maduro tiene un color parecido a este hay otros que por ejemplo un habanero también tiene un color parecido a este y si no tuvieran independiente no les va a dar el color pero si les va a dar el sabor porque esto se trata de trabajar con ají queso en este caso es queso de cabra o puede ser queso fresco también tenemos unas galletas leche unas gotas de aceite y para presentar nuestro plato vamos a utilizar papa previamente cocida papa cocida, huevo duro y aceituna ¿no es cierto? también tengo medio diente de ajo todo esto lo vamos a llevar a la juguera con un poquito de y no se olviden también tenemos galletas de agua que son para darle una textura un poquito diferente que ya lo van a ver ahora que lo realice entonces vamos a poner primero leche ponemos leche ponemos un chorro de aceite bueno el aceite lo podemos poner después vamos a poner un poco de queso como su nombre lo dice este es un plato de la región central del Perú en todo caso es la ciudad originaria de este plato se llama Huancayo de ahí su nombre Huancayna o sea que es a la manera de Huancayo le ponemos ají amarillo le vamos a poner un huevo crudo puede ser por favor este ají no tiene venas se le retiran las partes del centro las venas y todo porque solamente da sabor y color para que no salga tan picante bueno eso es dependiendo también de cada uno de que si les gusta y le vamos a poner un huevo entero toda esta preparación lo único que necesitamos de la cocina caliente es tan sencillamente que las papas y el huevo duro ya estén cocidas porque el huevo duro nos va a servir para la presentación y las papas para derramar la salsa sobre ellas entonces vamos a primero licuar aquí si no sin antes no sin antes poner un poco de sal la sal no puede ser mucha cuando es queso de cabra porque el queso de cabra tiene un poquito subido la sal en su sabor entonces comenzamos aquí vamos a poner un poquito de aceite aquí vamos a poner un poquito de aceite Entonces, el aceite así le va a dar más o menos un brillo como si fuera una mayonesa. Mientras tanto, vamos a preparar nuestro plato, siempre poniendo algo de color para resaltar la preparación. Esto es solamente para servir. Lo bueno es que la lechuga se puede comer también y va como siendo un pequeño agregado dentro del plato. Ahora que está requisitada la sal, tomamos nuestra papa. La sal, tomamos nuestro plato. La sal, tomamos nuestro plato. Y tenemos lista nuestra huancaína. Vamos a pasar a servir. Esta es la huancaína. Si ustedes quieren un poquito más espesa, les voy a enseñar. Porque esta está un poquito aguada, pero un poquito más espesa. ¿Qué hacemos? Le ponemos un pedazo de papa cocida. Licuamos y eso le va a dar un espesor para no ponerle más galletas. Gracias. Ahora sí. Tenemos nuestra crema de papa a la huancadina. Miren, se sirve sobre las papas. Y eso sería... Y se decora con... Vamos a decorar con un pedazo de huevito. Que va ahí. Y le podemos poner unas aceitunas. Aprovechando que tenemos esto... Así tenemos nuestra papa huancadina. Sencillo, rápido y fácil de hacer. Primero. Un sagrado. Primero. Y sano. Primero. Y은of.